hola hola mis tamaleras mis tamaleros y mis tamaleritos pues esta tarde noche está ha estado lloviznando todo el día pero ya después hace rato si llovió algo fuerte y ahorita sigue más o menos solamente truenos y nada más pero para de lloviznar y luego vuelve y así así que para compartirles estos momentos ya preparé café de olla para tomar cafecito y disfrutar de esta tarde entonces espero que disfruten estos momentos más quisiera estar ahorita en oaxaca igual en oaxaca está lloviendo de repente llueve y de repente no y sale el sol y luego llueve y así está pero me alegra porque las milpas necesitan los campos necesitan agua así que pues vamos a ver si sigue esto o va a parar ya definitivamente está nublado todavía las nubes se miran oscuras pero no sé si va a seguir lloviendo aparentemente va a llover toda la noche así que no solamente para compartirles un momentito ok cuídense mucho nos vemos pronto dios adiós adiós